¿Cómo te la pasaste el día del cumpleaños de mi hija? Pues me dijeron que me iba a dar una botella a la mera hora, no me quedaba ni quedando. La repartimos. Pero ayer vine dos veces, José, y no viniste, no viniste, perdón. Y la vine como a las cinco y media, como a las cinco y media y no estabas. Y ayer llegué como a las nueve, casi a las diez y me fui a las doce y media y tampoco estabas. Allá me voy, allá en unión. Es más, no está ni la cobija que te trajo Gilbert. ¿Dónde está la cobija? ¿Dónde la tienes? Allá en el parque, la tengo clavada. ¿Pero por qué en el parque si te la trajo para aquí, para que durmieras aquí? Yo la tengo porque yo la voy a vender en la mañana, me quema el brazo y ya me vuelvo. Me voy a vender roces, no está sin hacer nada. Porque ya ves que limpio aquí. Pero te va a regañar, José, porque la cobija es... Y ahora voy a trabajar con una señora. ¿En dónde? Hay una casa por aquí, una vuelta. Si quieres que le limpie toda la banqueta con una pala. Ah, qué bueno. Que me va a hacer pala, señora. O sea, lo voy a hacer. Dice, ven, ¿qué esco en la mañana? Me estaba dando doscientos pesos. Está bien, ¿y qué le dijiste? Me dice que consigo un cepillo. Ah, para que taís la... Un cepillo nomás para hacer así. Para que se salga toda la tierra, pues, que quede limpiecito. Está bien pegada, le hicieron grasa. ¿Grasa? Y a los carros, aceite. Oh, pero primero puede limpiar con la pala y luego dile que te dé como algo para desengrasar. Oye, la señora que también quiere que le limpie ahí. ¿Quién? Para afuera y que le limpie adentro. ¿Quién dice? La señora que le pone las flores. Oh. Y dice, de jardinería. Es que tú sabes muchos oficios, José. Pero este, no lo puedo hacer. Sí, ya te digo. Y lo que crees que me pasó a la mensa de mí. ¿Qué crees que me pasó? Ayer, cuando vine por andar borrando los videos que tenía para borrar, pues, para que mi teléfono dejara más, borré los que hice ayer. No, nada. No, nada. Nos va a dar puro, ya sabes. Allá van aquí. ¿Quién? ¿Quién es? Olo de las Tecate. ¿Te la compré? Dice que nada. Dice que te la compré a Tania. Va a decir otra vez como yo. Ay, José. Tremendo. ¿Te dieron un seis? Un medio. Está bien. Pero no, medio de mujeres. Medio de Tecate. Bueno, yo te voy a dejar. Bien.